chicas chicos nuevamente con las recetas de lucía el día de hoy les tengo una recetita para bajar el azúcar de la sangre miren tenemos el tomate de árbol aquí lo tenemos ya picadito miren que es este y la avenida miren tostadita yo la tengo y agüita también miren por supuesto que vamos a ponerle a licuar el tomate de árbol miren esto es muy bueno para bajar rapidito rapidito miren la avenida y el agua miren con esto ya saben que van a hacer rapidito bajar bien y lo vamos a licuar ya miren ya está muy facilito de hacer necesitamos un tomatito unos dos de dependiendo de qué tanto vayan a hacer yo le puse cuatro para que salga bien concentrado miren bien picadito ahora sí lo voy a probar miren con esto bajamos rapidito miren salud y te vamos a tomar miren está muy bueno ahí se los dejo esta recetita para que ustedes también sin caso tienen esta enfermedad bajen con este batido miren ahí se los dejo muchas bendiciones para todas las personas que me ven y síganme que estoy en mi página de youtube y me pueden encontrar miren este batido es muy bueno lo bajan rapidito se los aseguro verán tienen que hacerlo con constancia es muy bueno miren el tomate de árbol y la avenida así que muchas bendiciones para todas las personas que me ven y que me siguen que yo les pague saluditos